¡Suscríbete! ¡Tenemos la granada! ¡Tenemos la granada! ¡Dame la punta! ¡Dame la punta! ¡Dame la punta ahí! ¡Tenemos la granada! Vamos a reintegrarlo. Vamos a reintegrarlo. Vamos a reintegrarlo. Lo reintegramos. Y tenemos que sacar al otro también. Vamos. Proteño. Pásame la punta aquella. Para que no me engandire el sol.